Bueno, es lunes de tecnología y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí está Otto para traernos, mire, lo último en los muñequitos. Y si es usted de lo que anda buscando, algo que le resuelva la vida, mire, este, este es el artículo. Este es el artículo que toda ama y amo de casa quiere en su hogar. Eso es así. Wilito me dijo que si eso hacía lo que él creía, la esposa que hiciera las maletas. Y lo arrancaba. Mira, ven acá, papi, ven acá. Tú te vas a hablar de tecnología. ¿Dónde está tu micrófono? ¿Dónde está tu micrófono? ¿Dónde está tu micrófono? ¿Dónde está mi micrófono? Pégate aquí. Míralo aquí, míralo aquí apareció. Yo creo que al que van a mandar para afuera, el director es a ti, ¿sabes? Es que yo lo estaba guardando porque lo encontré lindo. Mira la cara de Melvin, mira la cara de Melvin. Mira, vamos a hablar de esto que me interesa. Mire, mira qué bonita está esta maquinita aquí, mira. Eso es... Esto le salva la vida a cualquiera. Tú sabes que ha venido una nueva tendencia de micro robots, es lo que se llama esto. La gente piensa que un robot es lo que usted veía en las películas o en las series de antaño, donde tú veías al robot de perdidos en el espacio, perdidos, perdidos y hablabas. Pero en la realidad los robots son pequeñas máquinas que hacen diferentes funciones verticalmente. O sea, un robot para una cosa. Hemos traído aquí robots aspiradoras que hacen un mapa digital de la casa y según hace el mapa digital de la casa usted ve dónde está el robot. ¿Y qué hace esta señorita que está aquí? Esa señorita que está aquí, que no la puedo poner a limpiar porque parece que alguien en casa me le agotó la batería ayer. Ah, pues la usaron. O sea, que la está usando. Wichiguachi, wichiguachi, wichiguachi. Está usando y la muestra está en el paño. Míralo ahí cómo está el paño. O sea, que limpia de verdad. Mira cómo funciona. Vamos a ver un videíto rapidito que yo tengo aquí para que tú veas cómo es que ella realmente hace el trabajo cuando le toca hacer el trabajo o no, cuando le toca funcionar. Esencialmente, ella va a cubrir el área creando un mapa digital de tu casa utilizando una cámara que tiene integrada. Esa cámara va a hacer el mapa y ella te va a empezar a limpiar tirando agua por ese chorrito para soltar el sucio. Ok. Utilizando sensores, sabe que áreas están más sucias y que áreas están menos sucias. Y lo que hace es que hace un movimiento similar al mapear. Ir hacia adelante y hacia atrás. Con la aplicación tú puedes seleccionar las habitaciones que tú quieres que limpies. ¿Qué, qué? Señor, pues yo quiero que limpia la cocina. Y ella va directamente a la cocina y hace la limpieza en la cocina. Más aún, ella también puede, entre otras cosas, inteligentemente saber qué cuartos ha limpiado. Y cuando se queda sin batería, va a su base, se recarga y sigue limpiando el resto de la casa, que es esa que tú estás viendo ahí, correctamente. O sea, que ella misma solita va a su base. Ella misma solita va a su base. Se apuesta a dormir, se recarga. Exacto. Y sale de nuevo a hacer la limpieza. Limpia alrededor de los bordes y tiene varias modalidades de limpieza. Una modalidad intensa donde echa más agua y utiliza más tiempo. Y una modalidad más ligera donde utiliza menos tiempo. El mapa que ella crea, lo crea utilizando unos sensores que están, lo que llaman onboard, un sensor infrarrojo en la parte de al frente. Esto es lo que tira el agua en la parte de arriba que lo vamos a mostrar ahora. La camarita aquí, ¿verdad? Exactamente. La cámara crea una proyección. En esa proyección, entonces, crea un mapa digital de su casa. Para limpiar, utiliza un paño que lo vamos a ver que está aquí. Míralo. Ahí está. Y este es removible. O sea, que lo mismo recoge el polvo, limpia el polvo que algún líquido. Correcto. Es el mismo. Qué bien. Exactamente. Mira, Ramonita, mira. Mira, Ramonita. La quiero. Mira, Ramonita. Tienes que deslizarlo ahí. Y entonces la aplicación, usted la utiliza en el teléfono celular y puede activar remotamente la máquina de cualquier parte del mundo. Así que si tú vas para tu casa, sí señor, yo la tengo instalada aquí porque nosotros la hemos estado utilizando en mi casa. Si usted va para su casa y dice, caramba, yo voy ahora para casa en Aguadilla y yo quiero poner la máquina a limpiar, ella se comunica vía Wi-Fi con la máquina. Mira, lo que hace es que entonces usted activa el botón de limpiar y ella comienza el proceso de limpiar. La duración de la batería, ¿cuánto tiempo puede estar limpiando? Puede estar limpiando alrededor de dos horas aproximadamente. Sin embargo, mírate esto, ella vamos a suponer que empieza a limpiar un cuarto. Mira, pero en dos horas limpia tu casa. No, si no es que casa de este, si es lo que tiene una casa de fósforo allí. Mira, ella limpia este cuarto, se quedó sin batería, regresa a la base, se recarga y sigue donde se quedó. Entonces, limpia dos horas más, se quedó sin batería, regresa a la base, se recarga y continúa hasta que termina de limpiar toda la casa. ¿Qué más usted puede pedir? Dime tú. Entonces, apuntate, Mónica. La gente, mira esto, mira esto. Este es el tanque de agua. Este poquito es el tanque de agua, porque este poquito limpia. Correcto, porque ella utiliza una combinación de fibras especiales en el paño y la proyección del agua que la tira específicamente donde hay sucio. La cámara está en la parte de atrás, como vimos ahorita, y crea un panorama de la casa tomando fotografías digitales y se aprende las habitaciones. Y te crea un mapa digital. Ese mapa digital te da la información y hasta tenemos la historia de la limpieza. Déjame ponerlo aquí a ver si el director lo puede tomar. Ahí, ahí. La directora, aquí, ahí, ahí, míralo ahí. Ahí tenemos la historia de la limpieza. Déjame bajarle la brillantez para que lo puedan ver un poquito mejor allá en las casas, porque es que lo tengo un poco brillante y por eso es que no lo notas. Míralo, ahí está. Ese es el historial de limpieza de la casa. Y como si fuera poco, tengo el mapa digital también de la casa en el mismo teléfono, de manera tal que yo puedo venir y decirle en el teléfono, pues yo lo que quiero es que tú me limpies estos días, por ejemplo, vamos a suponer, aquí tenemos el mapa digital de la casa, míralo ahí. Ahí está. Yo quiero que tú me limpies la cocina. Toco el mapa de la cocina y automáticamente ella me va a limpiar, míralo ahí. Y puedo hacer un itinerario. Y la gente dice, eso está lindo, está precioso, la quiero, está bello, pero me va a costar una millonada. No, la he visto en diferentes precios. Esta yo la compré en Amazon. En ese momento tenían un descuento y estaba en 300 y pico de dólares. Pero lo más cara que la he visto ha sido en 400 dólares. Así que dependiendo del modelo que usted escoja y dónde la compre, pues va a ser el precio que va a pagar. Y en Puerto Rico hay varias tiendas que la venden también. Muy bien. Así que la pueden comprar en esas tiendas también. Lo que usted compra, el cubo, los mapos, la escoba, el plumero, o sea, se le fueron los 300 pesos y la duración. Y habla, y habla, escucha. No battery. No battery. Usted te dice cuáles son las condiciones, la duración. Esto debe durar aproximadamente de 5 a 7 años con uso diario. Yo la tengo programada, por ejemplo, yo pongo la aspiradora, que la hemos traído aquí en el noticiario, pongo la aspiradora, limpia la casa, y esa a las 3 de la mañana. Y esta, como a las 5 de la mañana, sale y mapea la casa. Ya cuando uno se levanta a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, la casa está mapeadita. Búscame el enlace que la necesito. No, no, esa va. Y Mónica quiere 3. ¿3? Para el piso de arriba, para el piso de al lado y para la marquesina. Y para la casa de los papás también. Mira, el chiste que me olvidó el chiste. Corre, el chiste, que nos vamos, corre. Dije que el chiste iba a ser bueno. Vamos a ver, vamos a ver, porque yo los hago y a mí me... Hoy te toca bailar, dale. Este chiste me lo hizo Carlos Toledo, el presidente de Toledo, Lox. Resulta que llega este caballo a una barra. Tráncalo con Toledo. Llega este caballo a una barra y en la barra estaba el bartender. ¿Cómo se llamaba el caballo? El caballo se llamaba Albert. Y llega el caballo a Albert y se saca de la barra. Se sienta allí y le dice a Jelpi, bartender, déme una copa de whisky. Yo creí que era una pacadero. Y Jelpi hace así, mira, Jelpi hace así y dice, espérate, toma y le da la copa de whisky. Y el caballo hace así, Albert, y se la bebió. Y le dice, ¿cuánto es? Y Jelpi todavía sorprendido, tú sabes. Le dice, son 25 pesos. Caballo se mete la mano así, en una copa que tenía, pam, y le da los 25 pesos y se da la vuelta a país. La pesuña, la pesuña. Y Jelpi le dice, espérate, espérate, no te vayas, no te vayas, que yo nunca había visto un caballo que habla. Y le dice el caballo a Albert, no, y con los precios que cobro no lo vas a volver a ver. Vamos a bailar el cantante. Con los cumpleaños. Vamos a bailar el cantante. Gracias. Vamos a bailar el cantante. Gracias por ver el video.